El taxista que usted, el video que nos presentó, cómo este hombre se baja este energúmeno con una varilla en la mano, cómo están luchando el gremio de los taxistas por borrar ese estereotipo, ese prejuicio que hay contra ellos que andan en una cruceta, una varilla en la mano para solucionar cualquier problema y sale este energúmeno a reafirmar ese prejuicio y a pegarle a un bus del SITP. Al fin, ¿qué pasó con él? Mire, el señor, el señor que no se ha identificado todavía en nombre por lo menos, porque el video lo identifica perfectamente, fue desligado completamente de la empresa Taxi Express. ¿Por qué no podía ser echado? Porque era el dueño del carro, simplemente que estaba afiliado a esa empresa. Pero Taxi Express, ¿qué hizo? Envió una carta a todos, a todas las empresas para que no lo contraten, para que el señor que es dueño de su taxi, Hugo Espina y el gerente de Taxi Express se reunieron ayer al mediodía, tomaron la determinación, enviaron la carta. Hoy el señor taxista tendrá que ir a la Secretaría de Movilidad, allí también le van a sancionar. Lo van a sancionar y, ojo, los mismos taxistas le pidieron a la empresa propietaria del bus que denuncie penalmente a este señor. ¿Penalmente? Penalmente. ¿Por qué? Porque daño en cosa ajena. Claro. ¿Sí ve lo que es una cabeza acalorada, un momento de descontrol y tener algún objeto que pueda usarse como arma a la mano? ¿Si ve usted es la consecuencia? Si ese señor hubiese tenido una pistola, estaríamos hablando de otra situación. Es ahí el problema. Claro que sí, exactamente. Lo cierto es que Hugo Espina y el gerente de Taxi Express fueron muy radicales en que no van a permitir ese tipo de comportamientos. Yo ayer le preguntaba a la gente, sobre todo en mi programa de radio, la gente, mucho taxista llamó, mucho taxista. Y me decían, mire, es que este tipo de personas son los que dañan la imagen nuestra. Porque el 99.9% son personas honorables. Sí, eso es cierto. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Y están luchando para evitarse este estereotipo de encima y mire. Sí. Lo cierto es que este señor queda desvinculado. Ahora, ¿cuál va a ser el problema para él? Es no encontrar empresa en el futuro. Y esa es una expresión. Claro, claro. Es un antecedente muy grave que dejo. Porque para manejar un taxi, usted tiene que estar afillado a una empresa. Y por ahora, el señor por ese comportamiento no tiene esa posibilidad.